Satman, bienvenida, bienvenido a este nuevo encuentro practicando la grandiosa tecnología del Kundalini Yoga. Soy Mariela Koyana y hoy quiero acompañarte y practicar juntos una comunicación celestial utilizando el Guru Gaya Trimantra o estos ocho aspectos de la divinidad que al movilizarnos a través de esta comunicación celestial vamos entonándonos en esta vibración, en estas virtudes e integrándolas y reconociéndolas en nosotros mismos. El mantra dice así, Govinde, Mukande, Udare, Apare, Hariang, Karyang, Nirname, Akame y estos son los ocho aspectos de la divinidad, de Dios, de la existencia, de la energía a partir de la cual todo se crea. Govinde es el aspecto sostenedor, Mukande es el aspecto liberador, Udare, el aspecto iluminador, Apare, infinito, Hariang, destructor, Karyang, constructor, Nirname, sin nombre, Akame, sin deseo. Para realizar esta comunicación celestial vamos a ir movilizando la parte alta del cuerpo de la siguiente manera. En Govinde vas a poner tus brazos en esta posición empuñando tus manos como sosteniendo algo. Mukande que es el aspecto liberador, vas a extender los brazos al cielo con las manos ampliamente abiertas. Udare, el aspecto iluminador, iluminador, de esta manera, Apare, infinito, Hariang, destructor, con las manos hacia abajo, Karyang, constructor, con las palmas hacia el cielo, Nirname, punta las palmas al centro del pecho, Akame, sin deseo, vuelves. Con tus manos juntas frente a tu pecho. Govinde, Mukande, Udare, Apare, Hariang, Karyang, Nirname, Akame. Esta secuencia de movimientos para esta comunicación celestial han sido creados por la maestra Gurudas Kar, y la música que vamos a escuchar del músico es Gurudas Singh. Bien, te invito a sentarte entonces en cruce simple de piernas o sobre una silla. Desplaza tu postura de manera que la espalda no toque el respaldo de la silla. Haz un amplio giro de onda, salida y atrás, abriendo el pecho, cierra tus ojos y respira lento, largo y profundo por tu negris. Trayendo la tensión hacia adentro, sintiéndote, percibiendo cómo estás. Inhala profundamente, exhala, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y ve fluyendo con el movimiento, recordando disfrutar de hacerlo. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Siente la música de fondo, y vamos a comenzar. Amén. 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 Y detén el movimiento allí encima de tus ojos, manteniendo tus palmas juntas al centro del pecho. Inhala profundo por tu nariz, integrando la vibración del mantra. Por tu nariz exhala. Y suavemente libera la posición. Abre tus ojos. Sandría. Que hayas disfrutado de esta comunicación celestial. Que te sientas sostenida, sostenido. Conectada con la luz de tu corazón y de tu alma. Que tengas un grandioso día y una excelente semana. Satman. Que te sientas todos. Tiene que ser un rato. Que te sientas. Que te sientas todos estos días. Gracias.